Porque en Canal 13 hacemos periodismo independiente, es que tenemos comunidades reales. Nuestro medio está a tu servicio. Comparte con nosotros lo que te inquieta, lo que sucede en tu colonia, aquello que te sorprende o incluso quieras denunciar. Estamos a un clic de distancia. Sé parte del mundo digital y búscanos en redes sociales como Canal 13 Puebla.